¿Qué pasa si se encuentra en un deterioro propio del uso y el mal uso? Nosotros, una vez ingresamos a la Secretaría en el mes de abril, pudimos constatar el mal estado que se encontraba en el complejo como tal. La administración ha venido haciendo intervenciones de cara a, digamos, mitigar con un mantenimiento rutinario ciertos deterioros que se encuentran muy visibles. Pero lo importante de todo esto es que el alcalde Alejandro Char, consciente y conocedor de que el deterioro es avanzado en la unidad Piedra del Derrama, que cumple cinco años, seis, va para seis años de uso, se ha tomado la decisión de incorporarla al programa Todos al Parque. Ya se encuentra incluida en la versión número seis de Todos al Parque, que va a ser adjudicada en el transcurso del mes de enero del presente año. La intervención está por el orden de los casi cuatro mil millones de pesos. Esos cuatro mil millones de pesos vienen a engranar nuevamente la unidad Piedra del Derrama y recuperaremos, recuperaremos con construcciones nuevas lo que es la cancha de fútbol once, de fútbol siete, todo lo que es el entorno. Y adicionalmente vamos a tener que incorporar el concepto de Todos al Parque al interior de la unidad deportiva. ¿La intervención comienza cuando, me decían? Una vez se adjudique de la versión número seis del programa Todos al Parque, iniciarán los trabajos en, digámoslo así, lo que corresponde a la licitación. ¿Pero más o menos? ¿Puede estar aproximadamente unos 30 días comenzando, 45 días o antes, dependemos de los tiempos de la licitación pública y los procesos que adjudiquen la interventoría, la legalización del contrato. Lo importante es que la intervención aproximadamente tarda unos tres meses y vamos a tenerlo no solamente para la comunidad, sino sobre todo también para los Juegos Centroamericanos. Mencionarles que en la cancha de fútbol once vamos a tener la celebración de la disciplina hockey sobre césped para los Juegos Centroamericanos. Entonces aprovechamos los Juegos Centroamericanos para hacerles una importante inversión y la recuperación absoluta de esta unidad. Hay gente que es indolente, que hay gente que goza haciendo mal uso de la inversión del distrito. El distrito somos todos, son nuestros impuestos los que están deteriorando a esas personas. Y esto se corrige como se corrigió Todos al Parque, involucrando a la comunidad en el uso y en el cuidado también de los escenarios. Esto es una situación de derechos y deberes. El derecho de hacer deporte, pero el deber también de cuidar el escenario. Entonces es un trabajo en equipo, esa fórmula es exitosa en el programa Todos al Parque y estamos convencidos que también será para este escenario. ¡Gracias!